No me queda. ¿Perdona? Que no me queda. O sea, llevo 20 minutos aquí esperando y has ido y vuelto tres veces. Y ahora dices que no te queda mortadela, italiana. Mortadela no tengo, pero si quieres te puedo vender un día hace pan. Eso sí tengo. ¿Perdona, qué has dicho? Es que también en tu estado menopáusico, pues al igual te puede ayudar también a llevarlo todo desde otra manera. Como es un consejo. Eres una drogadicta. ¿Qué te hace pensar que yo soy una drogadicta? No lo sé. Lo intuyo, sí. Mira, no sé. O sea, ¿no me ves? Que estoy súper bien. Eres tú que tienes aquí por unas energías que me dejas aquí que de verdad que me da como... un repeluso extraño. Entonces por eso te lo digo. También te lo puedo decir tu marido. ¿Mi marido? Sí. Tu marido. Suele pasarse bastante a comprar. Bueno, a comprar y a veces a toquetear. Muchas gracias. ¿Cómo te llamas? Laia. Laia, muchas gracias. Te deseo mucha suerte. La vas a necesitar. ¿Sí? ¿Tú crees? Sí, yo creo que sí.